Este es el momento en el que Australia cambió en vivo de blanco y negro a televisión a color. El cambio se hizo exactamente el 1 de marzo de 1975. En comparación, en otros países como Estados Unidos, el cambio a color fue menos espectacular, como el de este canal de noticias. Las estaciones y redes de transmisión televisiva de gran parte del mundo se actualizaron del blanco y negro a la transmisión en color entre los años 1960 y 1980. La invención de los estándares de televisión en color sobre una parte importante en la historia de la televisión.